¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este acto de puesta en circulación de las nuevas obras de la colección bibliográfica del Banco Central de la República Dominicana. Son ellas, Historia y Lengua, la presencia canaria en Santo Domingo, el caso de Sabana de la Mar, de Irene Pérez Guerra. La guerra no es para nosotros, de Iván García Guerra, un mundo chiquito que cabe en un sueño, textos infantiles de César Sánchez Veras y los hermanos de la costa, incursiones en la literatura dominicana de Danilo Manera. Preside este acto el gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Honorable Junta Monetaria, señor Héctor Valdés Albizu. Aquí me acompañan en la mesa de honor su esposa, la señora Fior Dalisa Martínez de Valdés, el señor Ervin Novas Bello, gerente, el señor José Manuel Taveraslay Contralor, el señor Frank Montaño, subgerente general, y el señor José Alcántara Almanzar, subgerente director del Departamento Cultural. Saludamos muy especialmente a los señores Manuel Gómez Copelo, subgerente director de Recursos Humanos, Roberto Pelillones, subgerente administrativo y de servicios, Fabiola Herrera de Valdés, subgerente de sistemas e innovación tecnológica, Ramón Rosario, subgerente de regulación y estabilidad financiera, Olga Morel, consultora jurídica de nuestra institución, y Edwin Dominici Rosario, asesor de seguridad. Nuestra bienvenida y agradecimiento a los protagonistas de esta tarde, los autores Irene Pérez Guerra, Danilo Manera, César Sánchez Vedas y Iván García Guerra. Un aplauso, por favor, para ellos. Saludamos a los señores miembros del Comité de Publicaciones, Leti Gutiérrez, directora del Departamento de Planificación y Presupuesto, Miguel Ángel Pichardo, secretario del Banco, y Elvis Soto Batista, consultor técnico, a cargo de la Biblioteca del Banco Central. Igualmente, a la señora Cintia Patricia Goico, quien es la subdirectora del Museo Numismático y Filatélico de nuestra institución. Agradecemos sinceramente la presencia de los asesores, directores, consultores y subdirectores del Banco Central, así como a los familiares y relacionados de los autores y a los invitados especiales. A continuación, para dar inicio formal a este acto, escucharemos las palabras de bienvenida del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, Héctor Valdés Albizu. Con ustedes. Buenas tardes, señora Fiordaliza Martínez de Valdés, mi distinguida esposa que me acompaña esta noche. señor Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central, señor José Manuel Taveras Lai, contralor, señor Frank A. Montaño, subgerente general, distinguidos miembros de la Honorable Junta Monetaria, estén presentes, apreciados subgerentes del Banco Central, señor José Alcántara Almanzar, subgerente y director cultural del Banco Central. apreciados asesores, directores, subdirectores y consultores del Banco Central, estimados miembros del Comité de Publicaciones, distinguidos autores y familiares de los libros que hoy ponemos en circulación, invitados especiales, amigos todos. Hace solo unos días, el Banco Central de la República Dominicana, que me honro en dirigir, conmemoró el 75º aniversario de su creación, con una misa solemne y un discurso de quien les habla sobre los resultados macroeconómicos obtenidos durante el último año, con un saldo positivo en todos los reglones a que hubo de referirme en esa oportunidad. En esta ocasión, como parte de los eventos del aniversario, les damos la más cálida bienvenida a este acto de puesta en circulación de cuatro nuevas obras de nuestra colección bibliográfica, cuyos autores son notables escritores que han puesto en alto con sus libros el nombre de la República Dominicana. En verdad creo, distinguidos funcionarios y amigos, invitados especiales, que es una bendición de Dios el que me encuentre aún aquí, a la cabeza de una institución vital que este año festeja sus 75 años de existencia, y debido también al resuelto respaldo del excedentísimo señor Presidente de la República, Luisa Binader Corona, a nuestro desempeño en la industria rectora del sistema monetario y financiero del país, por lo que deseamos agradecerles una vez más su firme apoyo para que el Banco Central continúe adelante con la labor que le compete a cargo de un brillante equipo técnico y una empleomanía comprometida para mantener la estabilidad macroeconómica de la nación y contribuir en la medida de sus atribuciones constitucionales al desarrollo del país. Un país o una economía inestable y débil, apreciados amigos, es una verdadera calamidad para todos, con repercusiones negativas en muchos sectores, que ya conocemos por algunas ingratas experiencias del pasado, pero una sociedad sin cultura, sin maestros preparados, sin libros que iluminen el porvenir, constituye una auténtica desgracia para la población en general. Las autoridades del Banco Central de la República Dominicana entienden que la inversión en la cultura, biblioteca, museo, libros, etc., es algo intangible para quien, para quien gastar dinero en los libros es una inversión y es una verdadera decisión la inversión en biblioteca y en los libros. Y siguiendo las recomendaciones de Benjamín Franklin, para quien gastar dinero en los libros es una inversión que rinde buen interés, apoyan de manera decidida el programa editorial que dirige el Departamento Cultural para la edición de obras de obras de obras de obras dominicanos o de extranjeros que escriban sobre temas dominicanos, con el impresionante saldo hasta ahora, señores, de 238 títulos en 244 publicaciones de arte y literatura, de economía y ciencias sociales, numismática y filatelia, educación, entre otras, que han pasado la prueba de la rigurosa evaluación de un comité de publicaciones establecido para coordinar y dirigir dicho programa. Esta noche, amigos míos, ponemos con orgullo en circulación las siguientes obras, Historia y Lengua, la presencia canaria en Santo Domingo, el caso de Sabana de la Mar, de la prestigiosa lingüística y académica Irene Pérez Guerra. Ahora, debo decir que es la primera vez que el Banco Central rescata una obra de investigación lingüística impresionante como la de esta autora, agotada hace años en una edición facsimilar limitada que se hace por primera vez en la institución para incorporarla a nuestra bibliografía. La guerra no es para nosotros, del connotado dramaturgo y actor Iván García Guerra, un libro sobre sus vivencias durante la guerra de abril de 1965, cuando el autor era todavía un joven escritor ilusionado con un futuro mejor para nuestro país. libro que fue publicado hace más de cuatro décadas, también agotado hace años y que ahora rescatamos en una vistosa y cuidadosa edición. un mundo chiquito que cabe en un sueño, textos infantiles del poeta, narrador y dramaturgo César Sánchez Veras, de quien hace varios años publicamos un libro de décima con las voces del otro. Esta nueva obra, bellamente ilustrada, que hará las delicias de niños y jóvenes, se enmarca en la preocupación del Banco Central por acercar a la juventud a la buena literatura en vistosas y vistosas ediciones y esperamos que ésta tenga la acogida que merece. Por último, los hermanos de la costa, incursiones en la literatura dominicana del crítico literario y académico italiano Danilo Manera, que es el escritor europeo que mejor conoce a nuestros autores contemporáneos y que ha leído, traducido y traducido al italiano algunas obras importantes de maestros establecidos y jóvenes escritores emergentes. Con este libro, Danilo Manera ahonda en su visión de la literatura dominicana y lo hace con generosa y penetrante mirada. Por último, queridos amigos, deseo felicitar a los autores, en nombre de las autoridades del Banco Central y en el mío propio, por la salida de estas obras en la colección del Banco Central de la República Dominicana, que hoy más que nunca se reafirma en su convicción de la trascendencia de la cultura en la vida de nuestro pueblo y al Departamento Cultural, en especial, por dirigir y coordinar todo el proceso que culmina hoy con el lanzamiento de estos libros. Gracias también al Comité de Publicaciones por su empeño en mantener el prestigio de nuestra colección editorial, así como a los diseñadores, diagramadores y al impresor institucional por los admirables resultados obtenidos en estas nuevas obras. Cuando el país se cerró, eso fue, oígame, eso fue un boom. Yo no sé ni cómo explicarle, porque mírenme, como yo me vi, yo no se lo deseo a nadie. Cuando abrieron todo, ahí yo salí a buscar empleo y gracias a Dios conseguí. Gracias a la política de recuperación de empleo pre-COVID, pude obtener mi trabajo y gracias a Dios también a la tarjeta Progresando con Solidaridad del canal Súperate, que de esta tarjeta obtuve mi gasto, mi compra y hasta a Bonolú. El país yo lo veo que va muy bien. Lo que el día vinagre hizo, son pocos que lo hacen, porque no hay cualquier presidente que entre en plena pandemia y hace todo lo que él ha hecho. Mi vida ha cambiado de una manera. Coño, no entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablar de hombres serios, sabiendo que son bandidos, porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos, Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito, de Príncipe. ¿Sabes quién es Eduardito? El que trabajaba conmigo. Sí, señor. Claro, y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan, bajamos a Lía Piña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijo, coño, me sorprendo porque él ve que el capitán que trabajaba conmigo, que era piloto, se monta atrás y dice, ¿y quién es que va? Y yo, soy yo el que va a tripular, ¿qué pasa? Entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Lía Piña y de ahí entonces salgo de Lía Piña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catáctrofe. Sí, señor. Y él, encima de mi helicóptero, grabó todo eso. Entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando y aterricé en el Hotel Santo Domingo, que ahí era que yo tenía una suya ahí alquilada. Y ahí entré y él entró incluso a esa habitación, se lavó la cara y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío y me quedé ahí en ese hotel durmiendo, que andaba con una novia esa noche. ¿Cuándo fue eso? Eso fue, para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos dos años. ¿Cuándo tú estabas en el mundo del narcotráfico todavía? Pero claro, 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 sí, señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, usándola usted, asesinando mi moral para que crea pánico. Si usted quiere, arrestalo a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana. Si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero, en San Juan de la Maguana, viajando a él y a Piña, y luego a Barahona, y de Barahona a Gimaní, de Gimaní a Santo Domingo. Usted tiene herramienta, dele, y yo estoy aquí, a mí no se me aprieta el pecho. ¿Sabes qué no? Bueno, pues quiere hacer... Con gente fresca, así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago, y por usted lo hago, Juan, por lo que sepa. Yo lo sé. Y solo demuestra. Él quiere hacerme daño con usted. Porque yo lo que, como periodista, yo lo entrevisté. Además, cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco, hermano. Ya usted era un hombre retirado y que apulgó pena. Claro, claro. Bien, señor. Y además, el hecho de que yo lo entrevista a usted no significa que yo soy vocero de usted. Además, yo no soy vocero de nada. Ni de Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale a alguien, amigo de... Es más, comando, mire. Deme un número de Estados Unidos, pero... Hace una llamada directamente a un Eduardo, el príncipe. Pero escucha. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Acabón. Inscríbete al 849-457-4226. George pasó y teníamos aproximadamente 10 años viviendo en la zona y nos mudamos en la misma semana porque la casa donde vivíamos fue destrozada por el ciclón. No teníamos agua en la casa, teníamos la tubería porque un vecino nos la prestó. Y era muy difícil para nosotros. En crisis de agua no tener un agua directa. Una casa sin agua no... No se puede estar. El país ha cambiado. Esta gestión, vinieron al barrio y nos pusieron el agua directamente a la tubería y ya nosotros tenemos agua. Podemos lavar cuando queramos, limpiar la casa cuando queramos sin necesidad de tener el agua a medida. Sentí el cambio. ¡Gracias! 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 No, hace 22 años yo tuve el CEDEI y yo me había hecho 3 operaciones y ahora la última operación quedé botando una inspección, una inspección y se me fue agrandando. Y yo quería que me la coitaran la pierna porque ya no tenía solución. Y se me dio y me dijo que me recibía eso, que me la operaba, que no tenía que ir coitando. Es un agua, me chocó. No, 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 así que nada más, que ya yo no tenía el banco de recursos para operarme, y vainas, sí. Yo me decidí que me la coitaran la pierna para no estaría embromando los médicos. No, no, yo no tengo con qué pagar, de esa operación que me dice vale millones de pesos. Y el presidente de la República Dominicana también que participó en eso. No, pues la esperanza a mí que estoy contento, pues por esto, pues yo ya estoy operado, ya yo sé que... si no me pongo a hacer, si desarrego, no se me va a componer mala pierna. Pero, está reflejado el problema ya. No, yo le digo, muchas gracias al presidente, y a Salvador Orguín, que me siento bien agradecido por la operación que ellos me mandaron hacer, eso es cuanto todo. Le damos la gracia a Salvador Orguín, al presidente de la República, a Luis Miguel Gutiérrez, que fue el que comenzó este proceso, a todo su equipo, a todos ustedes, por la forma que nos han tratado aquí a Goyo, a Gregorio, Goyo como todos le decimos, estamos muy agradecidos, ahorita en otro video que hicimos, que a Salvador que siga haciendo este tipo de obra. Él es de aquí del Pino, nos conoce bien, y agradecido, Dios que le bendiga, y que le siga premiando este tipo de obra, para que siga haciendo este tipo de obra, porque son las cosas que a Dios le agradan, porque que le da la mano al que menos puede, el Señor cada día lo levanta más, que Dios le bendiga, que Dios le dé salud. Y se lo multiplique, que saluden en todo. Soy pescador de la provincia de Puerto Plata, y me desempeño como vendedor artesanal en el área de La Pontilla y Malecón. Con la pandemia, la crisis de nosotros se agudizó mucho más. No teníamos nada de qué depender, no teníamos turismo, no teníamos pesca, no teníamos comida, no teníamos cómo subsistir, la estábamos pasando extremadamente mal. Cuando cambiaron las autoridades, pues las cosas vinieron floreciendo, se inauguró un puerto turístico, ahí no veis, se le construyó el puerto de pesca a los pescadores, empezaron a llegar más turistas, y hemos ido saliendo hacia adelante poco a poco. Sentimos el cambio, sentimos el renacer de Puerto Plata. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la historia de la República Dominicana. Despachar la mercancía que llega a nuestros puertos en 24 horas. Es un trabajo en equipo, un desafío que solo se puede enfrentar con entusiasmo y valentía. Nuestras aduanas están equipándose con los últimos avances tecnológicos porque solo con modernidad y eficiencia podremos agilizar los procesos operativos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, juntos podremos lograrlo. Esta iniciativa impactará los índices de competitividad de nuestro país, favorecerá el comercio exterior y mejorará la calidad de vida de nuestra gente. Nos encaminamos a hacer el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Llegó mío, 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 mío. Llegó mío, 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 mío. Si tú quieres estar antes y quieres resolver, la reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al EFT Mío, 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 dile adiós al EFT Mío, 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 mío Ahora estos son de los míos Te de tu celular, te lo puedes controlar Recibe y envía tu dinero ya Te de tu celular, te lo puedes controlar Paga tocón de los míos, pila de cosas más Mío, ahora estos son de los míos Mío La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva Convencidos en que la tecnología e información Son garantías de éxito y desarrollo de las personas En la era digital La Fundación Salvador Holguín Trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón Los cursos de informática e inglés Para ponerte acorde con los tiempos Y garantizar la capacitación y profesionalidad De sus compueblanos Ya están abiertas las inscripciones Llama ahora mismo al 849-457-4226 Fundación Salvador Holguín Tecnología a tu alcance Él es Roberto Hace tiempo tiene un dolor en la espalda Que debería tratar Pero se cree Superman No es bueno ignorar los avisos del cuerpo Prueba con Ice Blue Su poderosa fórmula Actúa aliviando el dolor en los músculos Y articulaciones de manera casi instantánea Para sentirte súper Usa Ice Blue Alivio rápido del dolor Regala una sonrisa Muestra tu interior Muestra la alegría de tu corazón Y sé feliz Muestra lo que hay en ti Tu sonrisa es la mejor Ven conmigo este tiplot En la zona oriental 809-595-4604 Y en la zona metropolitana 809-567-3636 Estetic Plus Tu mejor sonrisa Editorial Así como a los diseñadores Diagramadores Y al impresor institucional Por los admirables resultados Sostenidos En esta nueva obra Y finalmente Muchas gracias a todos Los presentes Por su compañía Esta noche Memorable Muchas gracias Muchísimas gracias Al señor gobernador Héctor Valdés Salvicio Enseguida El subgerente Del departamento cultural Presentará Las obras Que pondremos A circular hoy Con ustedes El señor José Alcántara Almanza Muy buenas tardes Señor Héctor Valdés Salvizo Gobernador Del Banco Central De la República Dominicana Mi querida amiga Fiorgaliza Martínez De Valdés Su distinguida La esposa Señor Erwin Nuevas Bello Gerente del Banco Central Señor José Manuel Taveras Lai Contralor Señor Fran Montaño Subgerente General Señores Subgerentes Manuel Gómez Copelo Fabiola Herrera De Valdés Ramón Rosario Roberto Pelichone Señor Olga Morel Consultora Jurídica Del Banco Central Señores Autores Queridos Amigos Irene Peregerra Danilo Manera César Sánchez Vera Iván García A sus Familiares Queridos Amigos Del Comité De Publicaciones Señores Asesores Directores Consultores Subdirectores Amigos Todos 1. Héctor Valdés Salvizo Los 75 Años Del Banco Central Como todos sabemos El Banco Central De la República Dominicana Conmemora Su 75 Aniversario Este año Con una serie De eventos De los que forma Parte importante Este acto De puesta En circulación De cuatro Nuevas obras De la colección Bibliográfica Institucional Historia y lengua La presencia Canaria En Santo Domingo El caso De Sabana De la mar De la lingüista Y académica Irene Pérez Guerra La guerra No es para Nosotros Del dramaturgo Y legendario Actor Iván García Guerra Un mundo Chiquito Que cabe En un sueño Textos infantiles Del poeta Y narrador César Sánchez Veras Y los hermanos De la costa Incursiones En la literatura Dominicana Del crítico Literario Y catedrático Italiano Danilo Manera A todos ellos Los felicitamos De todo corazón Por la salida De estas obras 75 años Equivalen A tres cuartos De siglo Toda una vida Por así decirlo En la que han ocurrido Hechos capitales Y episodios Que han marcado Esta tierra De huracanes Y su gente Una sangrienta Dictadura Un magnicidio Un gobierno Democrático Y ejemplar Pero efímero Una guerra civil Una segunda Ocupación Armada Norteamericana En el siglo XX Un régimen De 12 años Continuos Y una sucesión De diversos gobiernos Ulteriores Pero también Un aumento Notable De la población Transformaciones Urbanas Y rurales Éxodos Crispaciones Sociales Crecimiento Económico Etapas De inestabilidad Seguidas Por pedidos De equilibrio En fin Un mundo De experiencias Individuales Y colectivas Que nos han Transformado Por completo Durante todo Ese tiempo El Banco Central Desde su creación En 1947 Ha navegado Imperturbable Por aguas Tranquilas O borrascosas Dirigido Por economistas De la más Variada Formación Y desempeño De todos ellos Héctor Valdés Alviso Que fue ratificado En su cargo En agosto Pasado Por el excelentísimo Señor Presidente De la República Luisa Binader Corona Y quien el 10 De noviembre Cumplirá 75 años De edad Igual que el Banco Ha dirigido Durante 24 años Y de los cuales 18 de manera Continua Como Duente y Monel Con acierto Y excelentes Frutos La institución Rectora Del sistema Monetario Y financiero Del país Se trata De un profesional Concentrado En su quehacer Confiado En lograr Resultados Positivos Quien tiene La virtud De aquella frase De Ralph De Ralph Waldo Emerson La confianza En sí mismo Es el primer secreto Del éxito Decía Emerson No podía ser menos No solo por su formación Y vasta experiencia Sino por su temple Sino por su temple Su entrega Su labor Infatigable Su visión Para estructurar Un equipo De trabajo Eficiente Y elegir El camino Más adecuado En cada oportunidad Su generosidad Y su liderazgo Todas las veces Que ha encabezado El selecto grupo De autoridades Y funcionarios Que le acompañan En la difícil Tarea De mantener La estabilidad Macroeconómica Del país Por todo eso No podemos menos Que felicitar Y desearle Larga y fecunda Vida Junto a su esposa Hijo Y hermanos Enhorabuena Dos Historia y lengua La presencia canaria En Santo Domingo El caso De Sabana De la Mar De Irene Pérez Guerra Cuando se habla De lingüistas En la República Dominicana El nombre De Irene Pérez Guerra Ocupa un lugar De primer orden Entre sus colegas Vivos Tanto por su Sólida formación De doctora En filología Hispánica En la Universidad De Valladolid España Y su consistente Trabajo de investigadora Y maestra De generaciones Como por su Encomiable labor En la Academia Dominicana De la lengua De la que es Miembro de número Así como en otras Entidades Entre sus funciones Académicas E institucionales Se destaca Su desempeño Como directora Del departamento De investigaciones Del instituto Nacional De formación Del magisterio INAFOCAM Evaluadora De programas Universitarios En el Ministerio De Educación Superior Y Tecnología MESIP Subdirectora Del Museo Del Hombre Dominicano Coordinadora De la Comisión Lingüística De la Academia De Ciencias De la República Dominicana Directora Ejecutiva Del programa Para la mejora De la enseñanza Del español En una PEC En donde Desarrolló Un modelo Innovador En los colegios De la institución Replicado En seis escuelas Públicas De sectores Urbano Marginales Y actualmente Coordinadora Del doctorado En estudios Del español Lingüística Y literatura En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Entre sus aportes Más sobresalientes A la investigación Filológica Es de rigor Mencionar Su monumental Tesis doctoral Titulada Historia y lengua La presencia Canaria en Santo Domingo El caso De Sabana De la Mar Publicada Por primera vez En 1999 En la que Estudia El proceso Migratorio Y el Poblamiento Canario En el contexto Americano La presencia Canaria en Santo Domingo Y su contribución Cultural y Lingüística Durante varios Siglos A partir de su Fundación En 1760 Y las características De la variedad Dialectal Isleña Del español En Sabana De la Mar Nunca se había Llevado a cabo Una investigación Tan exhaustiva Y totalizadora Como la de Irene Pérez Guerra Sobre el léxico De Sabana De la Mar Y su relación Con el Canario Sus componentes Históricos Y geográficos Y los caracteres Que perfilan Su identidad Cultural Diferenciándola De otros Poblamientos Insulares A base De evidencias Irrefutables Esta obra Adotada Desde hace Años Se publica Ahora En una Reimpresión Facsimilar Limitada En la colección Del Banco Central De la República Dominicana Como parte Del rescate Y divulgación De obras De investigación Sobre el Español Dominicano Tres La guerra No es para Nosotros De Iván García Guerra Los libros Permanecen En la memoria Colectiva Por razones Muy diversas Que muchas veces Somos incapaces De explicarnos Creo que en el caso De la guerra No es para Nosotros De Iván García Guerra San Pedro De Macorís 1938 Un puñado De relatos Sobre la guerra De abril De 1965 Su mismo contenido Quedó en el imaginario De un selecto Grupo de lectores Que hace más De cuatro décadas Asistió Al nacimiento De esta obra Quienes pudieron Conocer De primera mano El testimonio Literario De uno De los escritores Más importantes De su generación Ahora La colección Del Banco Central De la República Dominicana Se complace En rescatarla Atendiendo A un viejo Reclamo editorial Tan necesario Hoy en nuestra cultura Iván García Guerra Ha tenido Una brillante Trayectoria En la escena nacional Como actor Director Y dramaturgo Pero es también Un respetable Poeta Narrador Y ensayista Y maestro De generaciones Como testigo Privilegiado De su tiempo Al joven autor Que era entonces Le tocó ser también Partícipe Y espectador De un levantamiento Armado Que intentaba Restablecer El gobierno Constitucional De Juan Bosch Derrocado Por un golpe De estado Dos años Antes Acción Que fue frustrada Por la intervención Armada De los Estados Unidos De América Como dije en la reseña De 1979 Para comentar La primera edición De La Guerra No es para nosotros Texto que ahora introduce Esta segunda Los personajes Los personajes de este libro Son hombres y mujeres De carne y hueso Amigos y compañeros De promoción Del autor Mezclados Con individuos Anónimos Gente que protagonizó El acontecimiento Político Más relevante A pocos años De ocurrido El magnicidio Del tirano Proclamando así La vocación Libertaria Y democrática De la mejor Reserva humana Del pueblo dominicano Cuatro Un mundo chiquito Que cabe en un sueño Textos infantiles De César Sánchez Veras Hace varios años César Sánchez Veras Santo Domingo 1962 Entró a la colección Del Banco Central De la República Dominicana Con un libro de décimas Titulado Con las voces del otro Que tuvo muy buena acogida Entre el público lector Por su impecable factura Y riguroso decir Y su capacidad Para dialogar Con otras voces Y otros ámbitos Mediante la intertextualidad Ahora regresa Con un mundo chiquito Que cabe en un sueño En el que reúne Tres textos breves Un drama teatral Un grupo de sonetillos Y una leyenda Todos dirigidos A estudiantes De los últimos Tres grados De la escuela primaria Con los que El laureado autor Viene a nutrir La serie educativa De nuestro catálogo Atendiendo a un justo Reclamo colectivo De escritos A menos E instructivos Pensados Para niños Y jóvenes El drama La tía va a contar La tía va a contar La historia Está hecho En versos octosílabos Un metro popular Que sirve para dar Ese necesario toque De frescura A la acción Escénica De la tía Y los niños Que la escuchan La escuchan Conmovidos Relatar El trágico final De las hermanas Mirabal Los anetillos Forman un poemario Sobre personajes Escenas Animales Y otros entes Del campo Y el pueblo Plasmados Con indiscutible Fluidez Y transparencia La historia De la tribu De los navajos Que cierra Este volumen Es una leyenda De amor El encanto De la naturaleza Y las relaciones Humanas En una de las Poblaciones originarias De los Estados Unidos De Norteamérica Con esta obra Subtitulada Textos infantiles César Sánchez Veras Prueba una vez más Su versátil Oficio De creador literario Dueño De una fecunda Imaginación Y un dominio Pleno De los géneros Literarios Así como Su sensibilidad Artística Para sintonizar Con el mundo De los niños A través De un lenguaje Depurado Y contenidos Edificantes Y cinco Los hermanos De la costa Incursiones En la literatura Dominicana De Danilo Manera Pocos autores Nacionales O extranjeros Pueden ostentar Una bibliografía Activa Tan amplia Como Danilo Manera Alba Italia 1900 Así Gracias por ver el video. Gracias a Salvador Iguín, ya puedo contar con una ayuda que me dio. Gracias a Dios, porque era algo que yo le estaba pidiendo a Dios desde hace un par de meses desde que tuve el accidente. Y gracias a Dios, primeramente, me dio la oportunidad de conocer a Salvador y me dio su mamma amiga y me dio la entrevista. Gracias, señor. Le doy que me apuntó mucho a Dios. Bueno, yo venía bajando para arriba y llegando a Rodríguez, un rato se me atravesó. Y se me desalí, estoy como quiera, me detrayé en la vida y en contra de ahí. Yo no pensé más nada. No pensé, yo ya que me vi. Como se dio una serie de paro a la maleta. Me sentí sumamente contento. No te digo, la ocasión fue todo un éxito, muy bien, los médicos dicen que hay el médico perro, mentira, hay el médico perro, muchas gracias Salgado y muchas gracias a todos los que apuntó el perrito de arena, gracias aquí a Sandy, a mi esposa que murió mucho esta semana y todo el que daba una oración respecto a esta operación. La verdad al Jim, yo le quiero decir que siga así, que el Señor le va a dar su recompensa y el grupo médico, que lo felicito, porque el primer hospital llegó y tienen esa tendencia en frente a Salgado Green. Un logro más de lo que se está haciendo en el grupo democrático, liderado por el líder Salvador Orguín, este es uno más de los logros de lo que no ha propuesto y no ha dicho nuestro líder, no dejen perder una vida por falta de dirigencia, porque la dirigencia está, nuestro líder está haciendo lo que Dios lo ha mandado hacer, que salvar vidas, el salvador de todos los jaboneros. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Orguín trae totalmente gratis a tu provincia de jabón, los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones, llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Orguín, tecnología a tu alcance. Orgánico Guayacanes es un proyecto dirigido a familias de escasos recursos. Este proyecto comenzó yo escuchando una conversación donde estaban comentando que van a traer el proyecto a la comunidad y yo dije, me gustaría integrarme porque me gusta la agricultura. Somos un grupo de mujeres emprendedoras que queremos cambiar nuestra calidad de vida, ya que ha mejorado bastante luego de la pandemia, después que empezamos nuestro trabajo aquí. En lo personal, a mí me ha cambiado bastante porque ha mejorado los ingresos en la casa. Me siento agradecida por nuestro señor presidente y con su Pérate por tomarnos en cuenta para que nosotras seamos parte del cambio. Ví que por una mujer bombera se salvaron dos niños, entonces ahí empezó el yo querer ser bombera. Yo soy de la que digo que eso no se toma de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenían un baño, los cines estaban de un lado despegado, todas las tablas, la mayoría todos estaban en el suelo. Me llamaron de mi vez y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo. Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso, yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando tiene que llegar. No entiendo cómo hay gente que tiene esa cachaza de hablar de hombre serio, sabiendo que son bandidos. Porque Dani es un bandido. Una vez sobrevolamos juntos y Dani andaba con Gómez Díaz en su helicóptero y yo andaba en el mío y nosotros nos encontramos en San Juan, en la finca de Eduardito, de Príncipe. ¿Sabe quién Eduardito? El que trabajaba conmigo. Sí, señor. Claro, y después Dani se quedó conmigo y sobrevolamos de ahí, de San Juan, bajamos a Lía Piña, él conmigo. Yo me recuerdo que yo iba ese día piloteando mi helicóptero, que él ni siquiera sabía que yo era piloto. Y me dijeron, coño, y me sorprendo porque él ve que el capitán que trabajaba conmigo que era piloto, se monta atrás y dice, ¿y quién es que va a ir yo? Soy yo el que va a tripular, ¿qué pasa? O sea, entonces él se sorprendió cuando me ve que entonces voy a Lía Piña y de ahí entonces salgo de Lía Piña y bajo a Barahona. De Barahona fuimos a Jimaní para ver lo del lago Enriquillo cuando pasó la catáctrofe. Sí, señor. Y él de encima de mi helicóptero grabó todo eso, entonces de ahí volví, regresé a la capital, yo mismo piloteando y aterricé en el Hotel Santo Domingo, que ahí era que yo tenía, yo tenía una suya ahí alquilada. Ok. Y ahí entré y él entró incluso a esa habitación, se lavó la cara y en el carro mío fue que yo lo mandé a su casa con el chofer mío y me quedé ahí en ese hotel durmiendo, que andaba con una novia esa noche. ¿Cuándo fue eso? Eso fue para hablarle con exactitud, comando, 2002-2003, uno de esos dos años. ¿Cuándo usted estaba en el mundo del narcotráfico todavía? Pero claro, 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 sí, señor. Él está montando una campaña de descrédito, asesinando mi moral, usándola usted, asesinando mi moral para que crea pánico. Si usted quiere, déjalo a él y dígale, si él no almorzó conmigo en mi finca, en San Juan de la Maguana, si no se montó conmigo y sobrevolamos en mi helicóptero, en San Juan de la Maguana, viajando a él y a Piña y luego a Barahona, y de Barahona a Gimaní, de Gimaní a Santo Domingo, usted tiene herramienta, usted tiene herramienta, dele, y yo estoy ahí, yo estoy aquí, a mí no se me aprieta el pecho, ¿sabes qué no? Bueno, pues quiere hacer... Con gente fresca, así de doble moral, yo le saco el mocho. Él quiere hacerme daño. Y por usted lo hago, y por usted lo hago, hermano, por lo que sepa. Yo lo sé. Y solo demuestro. Él quiere hacerme daño con usted, porque yo lo que, como periodista, yo lo entrevisté, yo no... Además, cuando yo lo entrevisté a usted, ya usted no era narco, hermano, ya usted era un hombre retirado y que apulgó pena. Claro, claro. Bien, señor. Y además, el hecho de que yo lo entrevista a usted, ¿no significa que yo soy vocero de usted? Además, yo no soy vocero de nada, ni del Luis, que es el presidente, soy yo vocero. No, pregúntale a un amigo de... Es más, comando, mire, usted, deme un número de Estados Unidos, para yo hacer una llamada directamente con Eduardo, el príncipe. Ustedes escuchan... Papá, yo estoy alto ya. Quiero que quiero que quiten el toque de queda. Poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chivo. Este es Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Llegale a todos los coros, ¿eh? Ya está bueno. Ajá. Todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no nos lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacunense ustedes, porque yo no... Sube la música, ¿eh? Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad, lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ok, dale. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos, libertades. Vacunate, refuérzate, ya. Él es Roberto. Hace tiempo tiene un dolor en la espalda que debería tratar, pero se cree Superman. No es bueno ignorar los avisos del cuerpo. Prueba con Ice Blue. Su poderosa fórmula actúa aliviando el dolor en los músculos y articulaciones de manera casi instantánea. Para sentirte super, usa Ice Blue. Alivio rápido del dolor. Llego mío, 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 mío. Llego mío, 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 mío. Te de tu celular, te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Te de tu celular, te lo puedes controlar. Paga todo con de los míos, pila de cosas más. Son de los míos, ahora que son de los míos. Son de los míos, ahora que son de los míos. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto para en reserva. Tengo 56 años viviendo en la canela. Ya me siento canelera. La pandemia ha hecho que se ha retrasado muchas cosas. Yo siempre estoy bien y tranquila aquí en mi casa. Que me dieran el título de mi casa significa muchas cosas. El día que yo agarré ese título, que me lo entregó el presidente en mi mano, yo recibí muchas bendiciones. Como que renací de nuevo. Porque teníamos 55 años aquí esperando ese título de nuestra propiedad y nunca nos llegaba. Me sentí muy segura y muy satisfecha. Y con título, yo soy la reina de la canela. En las letras regionales, le ha llevado a ocuparse con entrega y constancia de las literaturas de varios países, sobre todo España, Cuba, Colombia, Chile y República Dominicana, de la que hace más de dos décadas, estructuró una conocida antología, Los Cactos no temen al viento, cuentos de Santo Domingo, publicada en italiano en el año 2000 por la legendaria editorial Feltrinelli de Milán, y luego, aparecida en español, en la prestigiosa editorial Siruela de Madrid. Podemos decir entonces, que nadie como él, ha realizado ediciones en italiano, de tantos autores españoles e hispanoamericanos. Nuestro autor es un notable investigador, viajero curioso, buceador tenaz en la poesía y la narrativa de países que conocen muy bien a través de sus autores representativos. En Los Hermanos de la Costa, Incursiones en la Literatura Dominicana, libro con el que hace su entrada la colección del Banco Central de la República Dominicana, Manera reúne una serie de entrevistas realizadas en el año 2000 a varios escritores que después fueron incluidas en la mencionada antología, así como artículos y ensayos que ofrecen su mirada de agudo observador y difusor generoso. Sabe penetrar en el universo personal de los escritores y hacer descripciones de su personalidad que resultan reveladoras y apasionantes. Este libro, escrito con destreza de visto periodista y transparencia de académico experimentado, presenta los recorridos y amenas crónicas de Danilo Manera, ganador de los premios Gambrinos y Osterhead, a quien debemos agradecer su labor de divulgación de autores distinguidos como el maestro Marcio Veloz Maggiolo, 1936-2021, entre otros, y su empeño en darlos a conocer en ámbitos internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a José Alcántara Almanzar por la presentación de los cuatro nuevos libros que integran la colección bibliográfica del Banco Central de la República Dominicana. De inmediato, pedimos al señor gobernador, Héctor Valdés Alviso, hacer entrega de las nuevas obras a los integrantes de la mesa principal, a los autores y a algunas personalidades presentes. Como ya es tradición, al finalizar el acto, cada uno de ustedes puede solicitar el juego de los libros que ponemos a circular a la salida de este salón. Aprovechamos para decirles que el Departamento Cultural del Banco Central de la República Dominicana agradece a todos los departamentos y a las personas que han contribuido al diseño e impresión de los libros que hoy ponemos en manos de ustedes. A los diseñadores Irina Miolán y Santiago Rivera por la diagramación y el arte de los libros. Y a Miguel Froneta, consultor técnico a cargo de la División de Impresos del Departamento Administrativo del Banco Central y miembro del Comité de Publicaciones por su excelente labor como impresor. Muchísimas gracias, señor gobernador. Y ahora, para finalizar este acto, llamamos al querido escritor César Sánchez Veras quien dirá unas palabras en nombre de todos los autores. Con ustedes, César Sánchez Veras. Buenas noches, licenciado Héctor Valdés de Alviso, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, señora Florgarisa Martínez de Valdés, distinguida esposa del señor gobernador, señora vicegobernadora Clarisa de la Rocha de Torres, señor gerente Erwin Novapello, demás autoridades, funcionarios y autores de los libros que nos acompañan. Buenas noches, hermanos todos que nos visitan en este hermoso evento. Esta noche, el Banco Central de la República Dominicana, dignamente representado en la persona del gobernador Héctor Alviso, auspicia cuatro nuevas ediciones en su constante mecenazgo delegado editorial y cultural, el cual comenzara con las metamorfosis de un alcandal de don Manuel Rueda y que, en la actualidad, incluye cientos de títulos de los más variados tópicos y de las más reputadas autorías intelectuales. El Banco Central de la República Dominicana y el Departamento Cultural, como parte de esta institución, ha cumplido nuestro país con ese tan necesario mecenazgo, dando respaldo editorial a obras de literatura, arte, economía, ciencias sociales que fomentan nuestra identidad. En esta encomiable labor ha venido a subsanar la carencia de editoriales tanto públicas como privadas que tiene nuestro país, lo cual, en la mayoría de los casos, hace imposible para nuestros intelectuales y escritores la publicación de su obra. El Departamento Cultural de nuestro banco no sólo ha salvado de la condición de inédita la obra de cientos de escritores, sino que, como el caso de esta noche, ha devuelto a los lectores obras de gran valía que estaban agotadas. De tal suerte que los autores dominicanos no sólo han tenido una ventana para ver aparecer su obra, sino que el proceso de aceptación, edición y publicación de la misma se hace con apego total a la igualdad de acceso para los solicitantes donde un comité elector recomienda su publicación con la mayor transparencia y sentido de la vulnerabilidad y de la ética. El Banco Central arriba a sus 35 aniversarios establecidos y es grande el privilegio que sentimos al ser parte de esta celebración. Con la publicación de La Guerra no es para nosotros de Don Iván, la presencia canada en Santo Domingo de nuestra brillante académica Irene Pérez Guerra, los hermanos de la costa, incursión en la literatura dominicana del crítico y escritor italiano Danilo Manera y por último Un mundo chiquito que cabe en un sueño libro de literatura infantil de este su servidor y amigo. A manera de testimonio personal debo decir que esta segunda obra mía auspiciada por el Departamento Cultural viene a reafirmar la maravillosa impresión que dejó en mí como autor la publicación de mi texto con la voz del otro en el 2016. El proceso de aceptación del manuscrito, la absoluta verticalidad con que se elige el material a publicarse solo son comparables con el regocijo y el privilegio de pertenecer a la colección del Banco Central. Gracias, muchas gracias en nombre de Danilo Manera, Irene Pérez Guerra, Don Iván García Guerra y el niño propio. El antropólogo austriaco David Stenras afirma con claridad que la ruta a la felicidad es el agradecimiento. Esta noche los autores y los futuros lectores recorremos jubiloso ese camino a la felicidad mostrando a las autoridades de la institución y al departamento cultural de nuestro banco nuestro mejor sentimiento de gratitud. Gracias, buenas noches. Muchas gracias al escritor César Sánchez Veras por sus palabras de agradecimiento en nombre de los autores. Señoras, señores, así finalizamos este acto. Queremos antes agradecer nuevamente al señor gobernador Héctor Valdés Alviso por su decidido apoyo a la cultura y al arte a través del departamento cultural del Banco Central de la República Dominicana. Reiterar nuestra felicitación a los autores y nuestro agradecimiento a todos ustedes por asistir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pandemia fue algo muy monstruoso. Gracias por ver el video. Está cambiando mi vida. Gracias por ver el video. 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 En la zona oriental, 809-595-4604. Y en la zona metropolitana, 809-567-3636. Estetic Plus, tu mejor sonrisa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín, tecnología a tu alcance. 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 Llegó mío, 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 mío. Llegó mío, 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 mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, la reserva trajo algo que te vas a poner a valer. Mío, 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 di adiós al FT. Mío, 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 mío Ahora estos son de los míos Te de tu celular, te lo puedes controlar Recibe y envía tu dinero ya Te de tu celular, te lo puedes controlar Paga tocón de los míos, fila de cosas más Ahora estos son de los míos, ahora estos son de los míos Ahora estos son de los míos, ahora estos son de los míos Mío La cuenta de pago electrónico es un producto en reserva Aquí no se corta nada La democracia no perecerá La libertad de expresión es garantizada En la República Dominicana y el Mundo Siguen el periódico Sin Cortapisa Sin Cortapisa Las noticias como son No estamos en tiempo de campaña Pero sí quiero dar unas palabras De motivación De estímulo Y de emprendedurismo Para esa juventud que está aquí Que ha barrotado este parque De Tajabón Y que por donde quiera que uno mira Está sellado Es increíble lo que está pasando En este cierre Espectacular de las fiestas patronales Y lo que quiero decir es Recordando a este gran hombre Que luchó por la libertad Que luchó por la igualdad Y por la convivencia social Yo quiero decir Estas palabras que mencionara Martin Luther King Jr. En el año de 1963 En Washington Pronunció un discurso histórico Donde él aclamaba Que tenía un sueño Y yo quiero decirle a los tajaboneros y tajaboneras En el día de hoy Que Salvador Holguín tiene un sueño para con su pueblo Que Salvador Holguín tiene aspiraciones para con su gente Que Salvador Holguín está trabajando día y noche Para acompañarles a ustedes Junto a las autoridades del gobierno del presidente Luis Sabinader Para traerles soluciones A esta importante provincia Que me vio nacer Yo tengo un sueño para con Dajabon Y estoy trabajando para cumplirlo Yo tengo un sueño de desarrollo Yo tengo un sueño de bienestar Yo tengo un sueño de oportunidades para los jóvenes Yo tengo un sueño para detener la actianización Que existe en esta frontera Yo tengo un sueño para evitar la inseguridad Yo tengo un sueño para la salud Y yo tengo un sueño con el desarrollo El bienestar y la prosperidad De los dajaboneros y dajaboneras Que quede en el día de hoy Para la historia Que este humilde dajabonero Que se llama Salvador Holguín Está con ustedes Seguirá con ustedes Y trabaja con ustedes Junto a las autoridades De esta provincia de Dajabón Gracias a Salvador Holguín Ya puedo contar con una ayuda que me dio Yo estaba pidiendo a Dios Desde hace un par de meses Al accidente Y gracias a Dios primeramente Me dio la oportunidad de conocer a Salvador Y me dio su mamma amiga Entre ahí están Gracias Señor de todo Que me lo puse mucho a mí Bueno Yo venía bajando Para arriba Y llegando a Rodríguez El borracho se me atravesó Y se me salí Todo como quiera Me atraqué Me había encontrado Yo no pensé más nada No pensé Yo ya que me vi Y como se dio No se dio Para la madre Me sentí sumamente Contento Como te digo La ocasión Fue todo Un éxito Muy bien Los médicos Dicen que hay El médico Pero Mentira Muchas gracias Salgado Muchas gracias A todos Que nos ha puesto Granitos de arena Gracias aquí A Sandy A mi esposa Que nos movió mucho Y todo Que estaba En oración Respecto a esa operación A Rodríguez Yo le quiero decir Que siga así Que el Señor Le va a dar Esa recompensa Y el grupo médico Que lo felicito Porque el primer Hospital que gol Y tienen esa tendencia Fue en San Salvador Un logro más De lo que se está haciendo En el grupo democrático Liderado por el líder Salvador Orguín Este es uno más De los logros De lo que nos ha propuesto Y nos ha dicho Nuestros líderes No dejen perder una vida Por falta de dirigencia Porque la dirigencia está Nuestro líder está haciendo Lo que Dios Lo ha mandado hacer ¿Qué? Salvar vida El Salvador De todos los jaboneros Regala una sonrisa Muestra tu interior Muestra la alegría De tu corazón Estetic Plus Y sé feliz Muestra lo que hay en ti Tu sonrisa es la mejor Ven conmigo Estetic Plus En la zona oriental 809-595-4604 Y en la zona metropolitana 809-567-3636 Estetic Plus Tu mejor sonrisa Tenemos un propósito Que marcará Un antes y un después En la historia De la República Dominicana Despachar la mercancía Que llega a nuestros puertos En 24 horas Es un trabajo En equipo Un desafío Que solo se puede enfrentar Con entusiasmo Y valentía Nuestras aduanas Están equipándose Con los últimos avances Tecnológicos Porque solo con modernidad Eficiencia Podremos agilizar Los procesos operativos Es un gran reto Pero si unimos Nuestras voluntades Juntos podremos lograrlo Esta iniciativa Impactará los índices De competitividad De nuestro país Favorecerá El comercio exterior Y mejorará La calidad de vida De nuestra gente Nos encaminamos A hacer El hub logístico De la región Es un propósito Donde ganamos todos Pero sobre todo Ganamos como país Despacho en 24 horas Juntos a tiempo Dirección General de Aduanas Juntos a tiempo Gracias por ver el video Gracias.